¿Quieres el machete para darle tu? Si, o si quieres el jopeta me da igual Me ha cogido muy tanto, le he calculado muy mal el espacio y me ha terminado cogiendo Este bug no lo ha quitado, man No molesta a nadie, ¿no? Pues ya está, si es gracioso el bug Yo lo veo bien, tío, que este O sea, hay una caza, eh Por aquí arriba no se puede subir, ¿no? Directamente No, hay un hueco, en la curva hay un hueco Que entramos más rápido Por aquí arriba no está, eh, el hueco No, está por aquí, por aquí ando, yo voy El otro debe andar acojonado Debe estar acojonado buscando por aquí Se quiere tirar para arriba No, no, no tiene a Jason, sin embargo Aquí está Ya está, ya está Me he quedado atacao Me he atacao ahí arriba Bueno Pues la que, lo que mande la del jersey A ver, a ver que se le ocurre Qué lindeza Vamos bien armados Si esto no es un ejército Con el tanquito, coja, eh Que corre, que corre, yo corro más ¿Dónde vas? ¿Ya te cansas? ¿Dónde vas corriendo? Bueno, se va para la policía Gracias Este cabrón no ha cogido el jersey pero no lo quieren ni usar Bueno, vamos a ver qué pasa Este no lo ha usado Vale, vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Yo no tengo problema en En acompañarle Y dejarle morir No tengo ningún problema Y yo han cogido el otro conseguillo Se lo han cogido el otro conseguillo Porque no nos atropelle Hay un botiquín, ¿no? Debería haber aquí Aquí nada ¿Pollito? Mirale el pollito Mirale cómo va Madre mía ¿Qué, ahora qué? ¿Te vas a poner ahí por si las cosas salen mal o qué? Me lleva cuchillo, supongo No, voy a acertar a Harvey Voy a acertar a Harvey Qué cojones Qué chino está bujando para ir por el suelo ¡Odiós, cose! Hostia, que no he visto esto No te doy cuenta Que no, eh Que lo que debemos botar Ahí viene ¡Pum! ¡Has calado! ¿Hace 79? ¡Ay! Un poquito más abajo ¿Qué va? ¿Qué va por ti? Necesito algo para pegarle, tío No, vamos a calado Ahí, la ¿No? ¿Le doy? No, no, no ¡Dóblale! No, no le doblaron, tío Nadie le dobló Yo no le podía doblar Yo no le podía doblar Tenía un machete solamente Cuando le va a tirar El gilipollas con el ¿Sabes? El tío a tirar el jersey Y no le tiene ni doblado ni nada Le des enmascarado Pero es que me lo ha tirado el jersey Cuando tenía la máscara O simultáneamente Mientras que yo le iba a dar Y caía la máscara ¿Te has dado cuenta, Miguel? ¿De eso? Eh, eh, eh Flipante, tío Yo creo que la colega de él Sí, sí Pero que aún así Casi le sale mal, eh Aún así La tontería Pues no me voy a ir, eh No me voy Yo tengo cuchillo Y tú no tienes máscara Es igual Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, pasamos del sitio Pasamos Venga, venga, venga Fuera ¿Dónde está? ¿El botiquín ese para mí? ¿Qué llevas? ¿De inventores? Despláy, despláy Tengo dos despláy Yo me voy a ir para acá, eh O sea que O sea que mejor que me coja a mí Viene, viene por acá, viene por acá, eh Mejor que me coja a mí Voy a intentar ir a tu ritmo Pero Por si acaso Claro Siempre se va por Vale, vale Tranquila, tranquilo Tranquila Que yo estoy en mi casa Mira, mira lo que te hago Viene, viene, viene Viene, viene Yo estoy aquí en Cara Condition Le estoy dando hostias for free ¿Sabes? Desde la ventana Toma eso Venga, cabrón Aparece por ahí ¿Qué vas a aprender de mí? Ha puesto un cepo ahí ¿No? Pues hay verdad Pues hay no Juntas Pero mira Tique 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 ¡Tique Tique Tique Nos estamos andando De todos lados Sí, sí, sí Vamos a salir por la otra puerta ¡Vente! Vamos a salir Vamos a salir Mientras que este pone Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Que ven por el culo ¡Vente! Sal pa' fuera Si no lo ves Yo sigues yendo Vamos pa' otro lado que no nos... que den por culo a para escazo de enflante viene, viene, viene viene, viene, viene viene, viene vale, vale está lejos de ti, tú voy descansando y ahí y te la a tiro vay, mira 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 nos quedou cogido me quedou cogido Ahora si, ahora si me quedo Vale, vale, vale Dice que haga uno jodido Ya estoy Vamos por la caza, vamos por la caza Ve acercándolo Este es postureo, eh Es totalmente postureo Porque Jason, claro, un Jason de estos que no corre Contra Harvey, si me vas a pillar Los cojones Pin, pin, pin Pin, pin, pin Siempre arriba Ahí te quedas, macho Vamos a darle vueltita Vamos a abrir puertas, venga cojones Venga, puedo hacer pa ahora Voy a ver si es por detrás Hay, hay que más hay aquí Joder, una llave Lo que sea, que me den lo que sea Vale Me he cambiado la emisota ¿Tú estás escuchando otra emisota? No, no suena ahora, yo que sé Bueno Uy, que me quedo pillado Eh Va, que... Este está pa... Eh, eh... Cuidado Joder, tío Como para ti... Dale, dale, dale Ay, 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 ay No sé cuánto tiempo quedará, eh No sé cuánto tiempo quedará, eh No sé cuánto tiempo quedará Tira, 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 tira Corre Vale, vale Vale, vale Venga Nada más espacios Hay que moverse de casa Muy hechao Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado que entras Sigue Ahí va Si la tengo yo delante no he visto nada, tío Que buena, Miguel Miguel, que buena Me ha... Salvo el cuchillo, tío Ahí va, perdón Lle, le voy Estoy perdido Estoy haciendo un poquito aquí el día, eh Aquí la diablo No sabe Aquí la diablo Aquí la fuertemente la deía Ah, mierda Joder, estoy cagando, eh, por hacer moñas. Vamos para otra casa, ok. Venga, va. Yo es que estoy acostumbrado a tener siempre todos los muros siempre... Siempre de puestos. Estoy en la puerta de atrás, eh. Cuidado. Se va a dar tío. Se va a dar para la izquierda. Se va a dar para la derecha. Ay, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. No lo acabe. No lo acabe. No lo acabe. No lo acabe. Joder, que canteo. Vaya guerrita, vaya guerrita que estamos teniendo aquí. No lo acabe. ¿Le ha hecho un esquivo ahí? ¿Qué hace de flipar tío? De flipar. El tío flipa conmigo. Está flipando conmigo, tío. ¡Pues es el pibe! Vamos a la casa grande, si podemos Venga, ¿qué te parece? ¿Cómo? Tengo de recargar, ¿eh? Gracias Vale, dale una hostia ¿Me rompí ahí? ¡Ahí ya! ¡Ahí ya no! Esta ya... Perdón, no podría llegar aquí ¿Vamos? Vamos ¿Te haces grande para abajo? Sí Vamos para aquí, para la montaña Ah, no Para abajo, para abajo, hostia, he de que iba a jugar más Bueno, te sigo No da igual Me he quedado atrancado o atrancado Vale, vale ¿Estoy perdido, tío? Vale, ya estoy ¿Veis la luz? Sí, sí, estoy bien Aquí mismo Agafo de aquí Sí Y le podemos liarla también, por favor Sí Sí, le podemos... Bueno, sí, tío Vamos a recargar esta mina Uy, está la puerta abierta, está la puerta abierta, eh Vale, vale Vale, vale No tanto No te lo has dado La puerta abierta en el carácter Vale, vale Yo también He quedado Yo quiero... Te lo tengo, bueno. Joder, con el buff ese, tío. Qué mierda es. Me vas a coger. Me vas a coger. Ahí me quedo. No, 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 no. 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 Esto ya es suficiente, tío. Mi chica ya está hasta los cojones de mí, tío. Voy a... Voy a cerrar. Pero vamos, partida acá, tío. Vamos, ahora ha sido una partida acá. Y estamos muy bien. Vamos. Vem